¿Cuáles son los diferentes síntomas del cáncer uterino? El cáncer uterino, también llamado cáncer endometrial, es un tipo de infección cancerosa que ocurre en el canal uterino. Más común en las mujeres posmenopáusicas, el cáncer uterino generalmente involucra la infección de las células endometriales, musculares o miométricas. Conocer los síntomas comunes del cáncer uterino es muy importante, ya que la enfermedad a menudo se puede tratar si se detecta temprano. Los síntomas del cáncer uterino suelen ser muy evidentes, incluso en las etapas iniciales. Uno de los síntomas más comunes del cáncer uterino es el sangrado vaginal anormal. Las mujeres posmenopáusicas han dejado de tener periodos menstruales y, por lo tanto, no sangran mensualmente. Cualquier sangrado después de la menopausia se considera un posible signo de cáncer de endometrio. Los expertos sugieren que cualquier señal de sangrado después de la menopausia debe recibir atención médica inmediata. No todas las mujeres diagnosticadas con cáncer uterino han cesado de menstruar, aunque la enfermedad es mucho más común en mujeres posmenopáusicas, también puede ocurrir en mujeres premenopáusicas. Para las mujeres que aún están menstruando, los síntomas del cáncer uterino pueden ser algo más difíciles de detectar, aunque ciertos síntomas clave aún pueden indicar la enfermedad en etapas tempranas. Los periodos más pesados de lo normal pueden ser un síntoma de este cáncer. Las mujeres que han experimentado periodos intensos a lo largo de su vida pueden no correr un mayor riesgo, pero las mujeres que de repente experimentan varios periodos extremadamente pesados pueden querer considerar visitar a un médico. El flujo vaginal inusual o aumentado es también uno de los síntomas más comunes del cáncer uterino. El dolor puede ser un indicio de un posible caso de cáncer uterino. El malestar o dolor pélvico durante las relaciones sexuales es un síntoma frecuente en mujeres que desarrollan cáncer uterino. En general, las mujeres que desarrollan cáncer uterino han estado sexualmente activas durante muchos años y pueden notar un aumento notable en el dolor o la incomodidad durante el coito. Los sarcomas uterinos, que son tumores que se desarrollan en los músculos y el tejido conectivo del útero, son mucho más raros, pero tienen muchos de los mismos síntomas que el cáncer de endometrio. Un signo claro de un posible sarcoma es el repentino agrandamiento del útero, que normalmente crecería sólo durante el embarazo. El dolor pélvico y la presión inusual, el sangrado después de tener relaciones sexuales y una sensación de plenitud o urgencia urinaria pueden ser compatibles con un diagnóstico de sarcoma uterino. El diagnóstico de cualquier tipo de cáncer uterino generalmente se realiza a través de ecografías, imágenes de resonancia magnética, imágenes de resonancia magnética, u otros exámenes del útero. Las pruebas de papá Nicolau no son indicadores de cáncer uterino y no existe un análisis de sangre, confiable para diagnosticar esta afección. A las mujeres con síntomas de cáncer uterino a menudo se les recomienda buscar el diagnóstico lo antes posible, ya que la enfermedad es notablemente más fácil de tratar en las primeras etapas.